Gracias Carolina, gracias Fulvio. Si nos remontamos en la antigüedad, si chequeamos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que los hombres, los estudiosos, científicos, filósofos de la historia, siempre han vivido haciendo planteamientos, creando teorías. En algún momento, un científico, pero científico porque investigaba, ¿verdad? Planteaba que la tierra era redonda. Y eso desató a los demonios de esa sociedad. Oigan esto. No, la tierra no es cuadrada como se pensaba. No, la tierra es redonda. Y eso desató a los demonios en ese momento. Incluso intentaron matar gente, hubo gente que lo mataron, que lo quemaron, porque lo acusaban de hereje, de todo lo que hoy está demostrado científicamente que la tierra es esférica, redonda. Hay algunos planetarios que implican y dicen que es plana, aún todavía. Vamos, vamos. Pero eso está bien, porque eso es una teoría. Y yo no, yo la, la, la teoría no la, no le quito valor. ¿Entendiste ahora? No, ya eso pasó de hipótesis. Ah, ¿entendiste ahora? Ya la teoría está aprobada. No le quito valor a ninguna teoría. En el marco científico ya una teoría está. Se pensaba en la antigüedad que el hombre nacía del lodo. Está ese planteamiento ahí, que el hombre nacía del lodo. Hoy se ha demostrado científicamente que no. ¿A qué quiero llegar con esto? El 28 de enero, todo está grabado ahí. Yo dije en este programa, y se desataron los avisperos, que cuando iban ciento y pico de muertos en China, búsquenlo, eso está en YouTube, cuando iban ciento y pico de muertos en China, y cuatro mil contagiados, yo dije que había que cerrar la frontera de la República Dominicana para evitar contagios. Se desataron los avisperos. Tú estás loco, que cómo va a ser, que tú no tienes... Bien. ¿Cómo estamos hoy, Blackie? ¿Cómo está la República Dominicana? Está cerrada la frontera. No hay vuelo para ningún lado. Aunque yo no era la persona especializada para determinarlo, eso no significa que yo no tenía razón cuando lo dije. Porque hoy todas las fronteras del mundo están cerradas. Lo que pasa es que yo me adelanté. ¿Saben por qué? Porque yo conozco, y cuando tú te pones a investigar, tú ves que China está demasiado adelantado en tecnología y en información. Y cuando un país así tiene un problema, es como cuando Estados Unidos estornuda, o China estornuda, a todos los otros países le da gripe. No sé si me doy a entender. El mismo 28 de enero, yo dije que la OMS tenía que declarar emergencia mundial. Y aquí se desatralan los avisperos. Que no, que eso era la OMS. Tienen, señores, China. Hay un problema en China. Y en función de la ventaja que le lleva China a todos los países del mundo de tecnología, esto va a provocar un problema. Lo dije el 28. ¿Saben cuándo declararon emergencia nacional? Mundial. Y pandemia, cuestión. Dos días después. El día 30 de enero. Busquenlo que eso está ahí. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay que informarse. Para poder sentarse hay que informarse. Y para poder comunicar hay que informarse. Yo lo dije el 28 de enero que había que cerrar el país y no me hicieron caso. Lo dije el 28 de enero que había que declarar emergencia mundial por el COVID. Y en ese momento parecía algo imposible. Dos días después, la OMS, emergencia mundial. Pues yo tenía razón. Que yo no sea la persona calificada porque no tengo el título de epidemiólogo mundial. Pero no eso, no deja de tener razón lo que yo decía. Y yo reto a cualquiera a que debatamos ese tema. Porque está ahí. Está ahí. De hecho, yo he presentado los videos aquí. A eso es que yo me refiero. Cuando un médico me llama y me dice ¿Tú de salud no puedes hablar? De lo que yo no puedo hablar es de operación, de cómo se opera, de qué medicina, por ejemplo, de un diagnóstico, de una medicina. Yo no puedo hablar, doctor. Yo no estoy licenciado en eso. Pero de lo que tiene que ver con cuestiones generales, sí yo puedo hablar. No fue usted, doctor, que dijo que había que cerrar el país. Y hoy era cerrado. O sea, yo tenía razón. Y aunque no me la quieran dar la razón, la tengo. La tuve en ese momento. Yo decía ayer que había que mantener lamentablemente para muchos el estado de emergencia para controlar a la sociedad. porque si no es así no se controla. Se desataron los avisperos otra vez. Que no, que casualmente Luis Abinadera anoche positivo al COVID. Pues yo tenía razón. Critiqué a periodistas que dijeron que ah, que se están adulterando los números, se están manipulando los números para amedrentar a la sociedad y no vaya a votar. Ah, pues entonces Luis Abinadera se está prestando a eso. Porque fue el que lo dijo, no fue el ministro. Fue el que dijo yo, mi esposa y yo estamos contagiados. Ah, pues entonces Luis Abinadera tú te estás apretando el juego del ministro. Te estás apretando el juego del ministro porque se supone que no, que debería haber menos. Se supone que tú no deberías estar contagiado. Ah, lo que pasa es y voy a repetir aquí a Quijote, Don Quijote de la Mancha está ahora célebre de Miguel de Cervantes. Búsquela. Y ahí dice que el tiempo dice Don Quijote, Sancho, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Deja que el tiempo pase y el tiempo te dará la razón o te la quita. Lo único aquí que yo he fallado fue las elecciones de febrero. ¿Y saben por qué? Porque hubo un fenómeno social. Pero eso mucha gente no lo va a entender. Lo explicaría, ¿saben qué? Un sociólogo. Yo dije aquí que el PLD ganaría la mayoría de los municipios a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Se suspendieron las elecciones el 16 de febrero y eso provocó la ira del pueblo porque el pueblo entendió que el PLD intentó hacer fraude. ¿Y qué hizo? Le dio un voto de castigo. Un voto equivocado, por cierto. Un voto injusto, pero fue un voto de ira, un voto de castigo al PLD y eso le dio la ventaja al PRM. No era que el PRM tenía todo ese voto. No era que lo tenía. Pero ese fenómeno social, esa protesta en la Plaza de la Bandera provocó la ira de mucha gente. Gente que no iba a votar fue a votar y lamentablemente el PLD cayó con la peor parte. Eso tenemos que entenderlo así, pero las proyecciones que habían, fíjense ustedes que de 158 alcaldes del país, ¿cuánto ganó el PRM? 85. ¿Cuánto ganó el PLD? 65, ¿no es? ¿Cuál es la diferencia en el peor momento del PLD y en el mejor momento del PRM? ¿Cuál es la diferencia? Una pela de calzón quitado que le dimos. Vamos a sacar ese porcentaje. Una pela que le dimos de calzón quitado en los ayuntamientos. Vamos a ver. Y dijo Danilo y lo que se dijo y lo que pasa en la primera sí va a ser en la segunda. Otra pela el 5 de julio. Estamos hablando estamos hablando óiganme bien de su mejor esto es fácil señores en su mejor momento cuando nadie se atrevía a decir que era peledeísta y que se sacaba la cabeza por el PLD se la mochaban porque era una rabia acumulada ahí. Un 53% de los de los alcaldes sacó el PRM? No lo hay. Lo acabo de sacar ahora mismo. Es un tipo así. 53% pero si calculamos por ejemplo 65% del 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 PLD ¿verdad? En 358 por 100 se va a dar un 41% ¿cuánto es eso más que el PLD en su mejor momento? 53 menos 41 menos ahí. ¿Lo ven? Se benefició el PRM de un momento de un fenómeno se benefició eso fue lo único que yo fallé es lo único porque yo no contaba con ese fenómeno y todo el mundo lo sabe y podemos traer todos los politólogos del mundo y todos los sociólogos del mundo a que estudian ese tema y a quien le va a dar el mismo resultado. El PRM se benefició de un momento de una crisis coyuntural eso es indiscutible que usted lo quiera entender ese es su problema yo aquí no estoy para convencer a la gente yo estoy para exponer lo que yo pienso pero yo tengo que ser coherente con lo que digo que usted sea del PRM y no lo quiera entender porque usted es un fanático porque usted es un fanático y ve las cosas de manera irracional ese es su problema yo aquí no tengo ningún tipo de compromiso con nadie independientemente de que mucha gente me dice en botella atención al PLD háganme llegar esos chelitos entonces pero no tengo ningún compromiso con nadie y por eso critico eso de esa metida de pata de José Laluz y por eso no apoyo no apoyo lo que dijo el candidato el senador de Peravia ese loco viejo fue un loco viejo porque un día acusó al pueblo de Mejía de tener vínculo con el cartel de Sinaloa y tuvo que pedir disculpas a cada rato vive hablando de cosas que no son y tiene que estar pidiendo disculpas entonces caramba es un incoherente deberían mandarlo a callar igual que José Laluz que es eso que si se te pegó el COVID cuando tú estés en tu casa no metías de pata pero también aquellos que dicen ser imparciales también tenemos que decirle las cosas como son Marino Zapete que se hunde el barco no leyó la noticia fue que los gobernadores que renunciaron si pienamente que son candidatos no leyó la noticia entonces también tenemos que decirle que metiste la pata hasta gracias al azar Maricela Hernández Álvarez Maricela Álvarez que publicó antes de ayer yo tengo otro su actividad aquí Maricela Álvarez que dijo el estado de emergencia no es necesario pero entonces ayer se estaba solidarizando con Luis Abinader entonces es necesario Maricela porque el problema es que si Luis Abinader hoy tuviera una comorbilidad es decir tuviera una enfermedad crónica como diabetes hipertensión o lo que sea tuviera la cosa fea él tiene la ventaja de que no es de riesgo pero y si lo fuera y que no se olvide nunca que perdimos aquí en San Francisco de Macorís y hemos podido en el país gente valiosa Pedro Fernández que no se olvide nunca que lo más perjudicado aquí en la provincia fueron los Núñez la gente del gobierno no vamos a olvidar de esa vaina vamos a decir que ellos están manipulando los números cuando ellos se le fueron la esposa del gobernador falleció lamentablemente y un hermano caramba íbamos a jugar con eso y él mismo también estuvo cerca gracias a Dios que no se fue caramba íbamos a decir que están manipulando los números primero era que eran menos muertos de lo que estaban diciendo ahora que son más eso es para que sepan lo que está dispuesto Danilo el discurso el discurso señores tiene que ser coherente primero ustedes los del PRM decían que estaban ocultando los muertos y los contagiados ahora no ahora al revés ahora que lo están adulterando están poniendo más muertos y más contagiados de la cuenta tiene una llamada por Dios por Dios señores la política no nos pueden lodar tanto usted puede estar de acuerdo o no conmigo eso no es lo importante es que usted escuche el mensaje que usted lo analice que usted saque lo que usted entienda lo positivo de ahí tenemos una llamada muchas gracias Geryan vamos a ver buenos días buenos días equipo Víctor Ureña de este lado de los mares buen día Víctor Geryan es lamentable lo que lo que tú estás diciendo porque es una lógica estamos hablando de contagio todo el mundo le tiene miedo al contagio pero no estoy de acuerdo contigo en febrero porque el descontento de la población viene viene de esto todos los hijos de los funcionarios la gran mayoría no puedo decir todos pero casi todos los hijos cobran 200 150 mil 200 mil estando en Europa cobran en República Dominicana los que están en República Dominicana cobran como estoy de acuerdo contigo hijos en Alemania estoy de acuerdo contigo es decir estamos ahí bien a ti y a mí a los dos y gracias te doy públicamente porque me ayudaste con con una diligencia que me hiciste para Santiago para la cuestión de la luz porque tú y yo fuimos víctimas de un robo claro un robo y todavía me están llegando los recibos con robo ya me estoy diciendo que tengo la misma cantidad que yo consumí hace dos meses robo también entonces ese es el desencanto del pueblo oye el pueblo no está mirando cara ni siquiera de 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 Gonzalo no 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 es que nos tienen secuestrados y es que nos tienen robándonos todos los días mía yo tengo tres meses que no trabajo y porque o claro por la pandemia o cuatro meses casi pero claro por la pandemia a mí se me ha acercado algún funcionario de gobierno decime y tu casa con que tú la mantienes porque no califico para la para las ayudas tampoco califico para los cinco mil pesos que dan no sé pero tampoco mucho menos por los ocho mil quinientos porque no soy empleado público es decir ese es el que el sociólogo que tú puede llevar el programa y te va a contestar lo mismo que yo no es que el desencanto viene desde raíces nosotros tenemos meses y meses ya ya con el desencanto del PLD ya nosotros no queremos más PLD te están hablando gente quizás que te llaman al programa que era muy enfermo con el PLD por aquí por ejemplo donde yo vivo habían cuatro casas y eso te lo digo con toda honestidad que tenían una bandera del PLD hoy me pidieron un afiche de Franklin oye para que tú veas por donde veas el asunto me pidieron un afiche anoche me dice ayer talecita antes de que toque de queda me dice un vecino por allá me dice oye consígueme el afiche de Franklin para ponerlo en el frente entonces ahí es que esté aquí del asunto el PLD no ha trabajado eso porque todo se ha olvidado a decir soy el PLD y todo el mundo tiene que votar por nosotros ahí es que esté aquí del asunto esa es la gran realidad pase buen día yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo Víctor es cierto que el PLD tiene muchísima gente cobrando muchísimos hijos de funcionarios cobrando muchísimos cuartos sin dar un golpe yo estoy de acuerdo con eso lo importante sería hermano y valoro mucho tu comentario es saber si el que venga no va a ser lo mismo porque eso es lo que tenemos que acabar la vagabundería eso es lo que tenemos que acabar porque no es el PLD o es el PRM o el que sea que lo haga bien eso es lo que tenemos que acabar bien vamos nosotros a una breve pausa mantenga la sintonía porque tenemos muchísimo más este espacio de mañana quédese con nosotros